Si volviera a escuchar ese recuerdo de nuevo empezar no dudaría ni un momento somos pájaros eternos, ¿o no? En ese extremo que solemos acariciar te buscaría otra vez y convencido seguiría tus señas Nido de la razón Nido del corazón Nido que marca mi entero respiro y pienso así Todo lo que he hecho Lo que guardo es lo que me voy a llevar Si carece de equilibrio, perdona los instantes y construye firmamentos que no están El destino es ahora Nido de la razón Nido del corazón Nido del corazón Nido que marca mi interior respiro y pienso así Nido de la razón Nido del corazón Nido del corazón Nido que marca mi interior Nido de mi interior Nido de mi interior Nido de mi interior Nido del corazón